¿Cuál es su nombre? Sí, me parece importantísimo que capaciten a los estudiantes porque todos no tienen las mismas facilidades de ir a la odontología. Ya vivimos en el barrio, que es un barrio de zona de difícil acceso y no tienen todas estas posibilidades de salud. Entonces en la escuela se les puede a los niños dar las aplicaciones correctas para que ellos cuidan sus clientes. ¿Considera usted que en el caso de sus alumnos ya ellos asimilaron ese conocimiento? Sí, la niña fue muy clara, la doctora fue muy clara y los niños, la mayoría entendió y pues imagino que lo van a llevar a la práctica. Y lo están, por lo menos en el tallercito lo están respondiendo súper bien. ¿Cuál es su nombre? Siete. Siete añitos. ¿Y qué aprendió hoy que le explicaron sobre la higiene oral? Que hay que cepillarse en círculo los dientes y que hay que cepillarse bien. ¿Y qué pasa cuando los niños no se cepillan? Que le ponen feo y que le dañan. Entonces diga a los demás niños que no pudieron recibir esta charla, ¿por qué deben de cepillarse? Porque le dañan. Bueno. Ángela. Ángela. ¿Cómo vio esta charla en el día de hoy con respecto a la higiene oral? Muy bien. ¿Qué aprendió? Es que hay que cepillarse bien todos los días, tres veces al día. ¿Da pereza cepillarse o no? Sí. ¿Considera que para tener unos dientes saludables cada cuánto hay que cepillarse? Tres veces. Entonces mándenle un mensaje a los niños que no se cepillan los dientes. Niños cepillense, un cepillador muy bueno. Bueno, buenos días. Sí señor, yo soy odontóloga, vengo representando la Secretaría de Salud en función de hacer una charla de todas las instituciones públicas y privadas del municipio de Yungo. En higiene oral, cómo cuidarse los dientes, de qué manera hacerlo, cuántas veces al día, con qué implementos realizamos ese aseo. Y pues realmente me han gustado mucho estas visitas porque me he dado cuenta que muchos niños necesitan realmente de esta charla. Si se fueran más continuas sería mejor porque en casa no los padres están como muy empapados del tema. Tienen conocimiento pero de una manera errónea. Entonces por medio de la charla se ha ido corrigiendo esas ideas y mejorándolas para que pues cada día los niños tengan una mejor higiene oral y evitemos tener problemas y complicaciones pues al futuro. Aparte de lo que sería normal de una caries o un dolor de muela, ¿qué otras consecuencias pueden traer para la salud de los niños el no hacer un adecuado uso de la higiene oral? Pues a ver, infecciones, gastrointestinales también porque pues por medio de la boca es como nosotros ingerimos nuestros alimentos y ahí vamos a llevar bacterias hacia nuestro interior. También en la parte, pues como usted lo dijo, los dientes importantísimos porque ellos son una parte de nuestro funcionamiento en la masticación. Lo ideal, el cepillado diario debe ser como mínimo tres veces. Papitos para los que de pronto no lo tienen en cuenta. Es importante el cepillado tres veces como mínimo en el día, siendo la más importante la de antes de irnos a la cama. Si nos cepillamos más de tres veces, pues sería muchísimo mejor la visita al odontólogo como mínimo dos veces en el año para que él sea el encargado de valorarnos y pues por ende diagnosticarnos cualquier tipo de lesión o caries que nos encontremos en nuestra cavidad oral y sea pues solucionada a tiempo. Gracias.